sí sí no vamos a comentar porque sí y yo también voy a decir la verdad para mí fue un robo porque hay nadie porque ok una falta esta mente lo compro que una falta se pueda cobrar o sea que una falta en la misma jugada se cobre con el bar pero tampoco también hay un límite de tiempo o sea o debería al menos haber un límite de tiempo de el cuánto se dice coloquialmente hace media hora pero la falta realmente fue en un momento luego la jugada siguió y siguió y siguió cayó el gol y luego fue que fueron a revisar esa jugada previa cosa que eso o se pitaba la falta de una vez o juegue o sea y van a anular un gol que él estaba dando la victoria una victoria importantísima argentina este y lo anulan aparte de que otras cosas que no anularon en el partido por ejemplo la roja que pudo haber sido que puede haber sido este un cambio interesante en el partido pues no lo pitan entonces es un robo por parte del del árbitro si si yo coincido totalmente y te explico porque también el robo esto me recuerda en cierta forma como esa jugada de la privada que llegaron por primera es el bala ya allá en japón el partido atlético nacional que va a sumar en cierta forma para el mismo ser así que acá que pasó en ese láctus más o menos 1 2 a 3 minutos pero lo hace desde atrás de la cancha no hay criterio para que no tiene ningún sentido revisar el bar de una jugada que empezó atrás de la cancha tendremos sentido que si se pasara de adelante detrás de la línea que hay si yo te la llevo que tiene mucho sentido pero atrae la cancha no tremendo robo le metieron tremendo robo oscar digo pero oscar no es de los mensajes los mensajes que dice si fue el robo como pitan la falta mil horas después cuando le hicieron al lado de la línea claro a la línea te lo hacen y eso felipe gol de brasil sí sí gol de brasil bueno lo que iba a decir yo porque para mí no porque para mí no fue robo o sea yo creo que el a ver los argentinos yo digo en general están centrando mal el análisis del partido lo llevaron para el lado del árbitro y yo creo que por ese lado no va para mí sabes tú porque yo no te argentina un poco lento sin chispa no sé si ustedes notaron que el último especialmente los últimos 15 minutos de messi fueron muy muy malos físicamente yo no malos la parte malo messi perdió muchos balones y bueno y explicándole la jugada muchachos la de que ustedes dicen la de nico gonzález cuando fue el gol la falta que se cobró por el bar es que lo que pasa que la génesis de la jugada empieza ahí yo en eso yo voy a coincidir con nico eso sí de lo que dice que el línea debió haber ha cobrado porque el línea estaba al lado estaba al lado le avisaba al árbitro ahí fue un error del línea pero la génesis de la jugada muchacho empieza ahí empieza ahí desde ahí empieza toda la jugada y por eso se se cobró yo yo en eso también voy a coincidir con reinés de que fue muy tarde eso sí también yo creo que va a tener que mejorar el tema de los tiempos para mejorar mucho el tema de los tiempos yo después cuando haga la análisis del partido de chile voy a comentar una curiosidad que pasó al final del partido con el bar pero lo voy a comentar después al final pero el bar está con problemas de tiempo muchachos creo que ahí van a tener que verlo eso no se puede demorar mucho ni tampoco como dice reiner no puede ser que una falta que haya sido de un minuto después se cobre y después te anule el gol y la jugada queda anulada y tú te caes con la sensación de chuta pero si fue gol o no sí y bueno y lo otro que yo voy a decir también que el bar se comió un penal totalmente también ojo muchachos esa mano de que había ido arriba en el área ese era un penal que era cobrable totalmente y ahí el árbitro se la cobró así que ahí se la comió y así que yo fuera fuera el análisis de los argentinos está mal lo llevan yo ya estaba viendo por ejemplo teis y veía los canales y decían el árbitro que el árbitro nos perjudicó el árbitro nos jugó en contra no muchachos ahí ustedes tienen que recriminar a escalón y por el mal tiempo que por el mal partido que hicieron al técnico tienen que recriminarle la figura de la figura argentina nico ayer fue nico gonzález que era un jugador que recién venía ahora debutando en eliminatoria sí eso te dice algo sentó bien un buen gol sí sí buen gol y paraguay y paraguay hizo los suyos y paraguay oye nico pero hay algo hay algo que hay siempre me molesta me llama la atención mucho de cuando hablamos de un equipo fuerte como argentina en contra de un equipo digamos no tan fuerte como paraguay lo pongo entre comillas porque todos los equipos son fuertes este de sudamérica o sea es la eliminatoria sí más calidad del mundo pero lo que quiero llegar es que siempre hablamos falló argentina falló argentina o falló el árbitro pero nunca hablamos de el mérito que tuvo paraguay a la hora de aguantar un partido contra argentina y el cómo se hizo no excelente excelente punto que dice reinel y por eso yo yo critico cuando los medios argentinos ponen por ejemplo yo leía que ese anoche nico que ponían y reinel que ponía el bar y el árbitro contra nosotros muchachos no es contra ustedes igual era sólo te digo yo no es contra ustedes es como dice reinel leía decir los periodistas y argentinos decir lo que dice reinel es perfecto decir bueno es que paraguay no hizo un buen partido y nosotros no lo supimos hacer bien tampoco ni saber no supimos leer lo que lo hizo paraguay a él lo dicho siempre pero igual que te hice porque creo que yo estaba viendo también en otros canales en 10 tv ni decían nada ni en y es pinza que están hablando están hablando de de pagada básicamente nada que con el fútbol pero nada así que el único canal que más o menos estaba picante estaba teicé en el sentido oye si teicé fue el único en verdad lo que dice nico teicé era el único que puso ese gc que estaba en modo picante no y después te analizaban no sé qué orden después pusieron a analizar a messi y que se sentía mal creo que en una parte morzaron es normal no no hablando del partido que decía reinel que es un punto muy importante el paraguay sólo suyo en ese sentido porque es un planteo de sí lo que se puede pegar el paraguay jugar así jugar aguerridamente jugar con quizás no tanto con proponer sino más con ideas o sea más con ideas sí yo creo que argentina argentina le falta de ideas muchachos yo creo que está falto de ideas argentina yo no estoy notando con chispa como que vamos dando un pase para allá un toque para allá y buscando y que me si te haga el milagro porque el segundo tiempo era eso muchacho era valora messi que me si te haga el milagro quizás pues sobre este partido y el siguiente partido que va a ser contra perú va a ser una maravilla o sea yo creo que va a ser es quizás un un día como un día malo para argentina pero la ventaja que no tiene juega si argentina juega como jugó contra paraguay perú les gana sí señor yo yo pero hay algo interesante que estoy verificando ahorita mismo que es la formación con la que jugó argentina yo nunca había visto jugando argentina con tres atrás y según las informaciones acabo de buscar en one football y acabo de buscar en el mismo partido argentina jugó 3421 o 343 hubo con montiel que juega regularmente de lateral o de carrilero este lisandro martínez que juega más de msd pero en el ayas que está jugando más retrasado y otamendi que jugó también como como defensa central que es así su posición en los que tenían que correr son jugadores no tan rápidos como lo es rodrigo de pol que juega más de mediocampista ofensivo incluso mediocampista un poco más atrasado y o sea argentina jugó con una alineación diferente sin embargo paraguay jugó con 4 3 3 y viendo simplemente el campo se nota por donde paraguay le puede hacer el daño se nota desde lejos si el gol hizo romero el gol hizo romero de paraguay ángel romero sí no para mí la figura de paraguay para mí almirón me gustó como jugó el volante en newcastle siempre en paraguay sí sí sí